Aumentan las enfermedades respiratorias agudas en la población infantil de la comunidad de San Ramón en el municipio de Felipe Carrillo Puerto y el problema se agudiza ante la falta de médico y medicinas en esta clínica de la comunidad. De acuerdo con los padres de familia que hicieron llegar un escrito a este medio de comunicación, hace un año que no cuentan con un médico en esta población y desde entonces cuando se enferman se ven en la necesidad de acudir a las comunidades contiguas, como Tepicho quizá Francisco I. Madero, desde luego para poder recibir atención médica. Ahora, cuando se trata de un asunto de gravedad o en caso de emergencia, acuden a Valladolid, Yucatán. La mayoría de los niños y las niñas mayas en edad escolar de la comunidad se contagiaron de enfermedades respiratorias, lo cual repercute en la ausencia escolar. El problema se ha notificado a las autoridades locales y desde luego de salud. No obstante, está por salir el año y sin el servicio de atención en el tema de salud, según confirman los padres de familia. Recientemente enviaron a un enfermero a la clínica de la comunidad, sin embargo, hace dos semanas que no se ha presentado. Pese a ello, no se cuenta con medicamentos. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.